marcar un tanto y se logra y bueno, fuiste el anotador de ese primer gol. Sí, sí, la verdad que se dio un partido muy friccionado, ellos metieron mucho en el campo de juego, se cerraron bien atrás y no podíamos generar las situaciones de peligro. Por suerte en el segundo tiempo encontramos ese penal y bueno, después con el gol de Diego un poquito más de tranquilidad, pero bueno, ellos siguieron trabajando también y bueno, hicieron que por ahí al último terminara en nuestro barco, pero contento por la victoria. Quizás cuando te ha dado esa oportunidad el profe, las oportunidades no han llegado en cuanto al ataque, nos referimos Ezequiel, pero ¿te sentís apoyado? ¿Sentís la confianza del cuerpo técnico y de tus jugadores para que como en esta ocasión pudieras anotar? Sí, sí, obvio que el profe me habla mucho en la semana, mis compañeros también, por ahí como decido las oportunidades no han llegado porque bueno, porque el equipo está respondiendo, está muy bien y eso también está bueno, pero bueno, estos partidos que nos toca jugar, hay que aprovecharlo para sumar y bueno, creo que hoy fuimos varios poderes que veníamos con poco ritmo y lo aprovechamos. ¿Qué le decís a la afición de Olimpia para lo que se viene crucial, la siguiente fase y el objetivo de Olimpia es ser campeonísimo nuevamente, tricampeón en cuanto a la Liga Nacional? Y si te toca poder ser titular, tener minutos, ¿qué le decís al aficionado olimpista? Bueno, obvio que los aficionados tienen la misma ilusión que nosotros, vamos a dar pelea hasta el final y ojalá podamos lograr ese título y bueno, por la alegría de ellos y para nosotros también por el esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los días. Se viene Real España, rival complicado y me imagino que ya con la mente puesta a partir de mañana a prepararse para esos partidos. Sí, sí, lindo partido, una final, bueno, hay que tomarlo con seriedad, con el compromiso, estamos trabajando ya a partir de mañana para poder afrontar ese partido, va a ser un partido duro, ellos juegan muy bien y bueno, ojalá tengamos un buen papel. Gracias, Ezequiel Aguirre.